Mérida. Por desconocer las calles, un conductor fue chocado en el cruce de las calles 73 con 54 del centro. El conductor de la camioneta Stakitas, Plakasis 7678A, transitaba sobre la calle 73 de oriente a poniente. Al llegar al cruce con las 54 no respetó la señal de alto de disco y fue chocado. El automóvil Poynter, Plakasis 334A, transitaba sobre las 54 de norte a sur, y se impactó con las llantas traseras de la camioneta. Por el golpe el auto giró y quedó atravesado en el cruce. Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública para hacerse cargo del accidente, también llegaron representantes de las aseguradoras y familiares del conductor del Poynter. Se confió y cruzó según dijo el conductor de la camioneta. No vio la señal de alto y por eso se confió y cruzó, agregó que no conoce esas calles, y que por eso no se fijó. Los conductores llegaron a un acuerdo, y los vehículos fueron trasladados al taller de sus respectivas aseguradoras. Ernesto Pinson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!